El PAN tuvo 32 diputados de mayoría, le tocan 36 de representación proporcional. ¿Quién está sobrerepresentado? Si usamos la palabra, el PRI ganó 9 distritos. Le tocan 24. Bueno, el PRD, uno nomás porque no le toca representación proporcional. Morena, ganó 161 distritos, le tocan 87 con la fórmula. En total, 248. La Constitución dice que no puede pasar de 300. ¿Morena se pasa de 300? No, son 248. Le tocan menos diputados de mayoría relativa, de diputados plurinominales. Porque así está hecha la fórmula, que le toquen más a quien menos votos tuvo. Pero en todo caso, ¿quién está sobrerepresentado? Pues los que tuvieron menos votación, que les tocan más plurinominales. Al Partido del Trabajo, 38 ganó, le tocan 12. Al Partido Verde Ecologista, 57 y 18. Y a Movimiento Ciudadano ganó uno y le tocan 23. Así está hecha la fórmula que dice la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!